Los niños de Sobradillo ya pueden disfrutar de nuevos juegos en el parque infantil de la localidad. El ayuntamiento ha incorporado dos nuevos elementos que se suman al balancín y a los columpios. En este caso se trata de una tirolina y un tobogán, dos juegos que seguro ha sido toda una sorpresa, especialmente la tirolina por tratarse de un elemento innovador. ¡Suscríbete al canal!